...de nuestra cantante Eva Ayón. La cantante criolla ha tenido que ser internada de emergencia debido a una descompensación, según montaron allegados al artista, quien se desempeña como coach en el reality de canto La Voz Perú. La reconocida artista, al parecer, tuvo una taquicardia, por lo que fue internada en la unidad de cuidados intensivos de una conocida clínica en Surco. Eva Ayón es una de las máximas representantes de nuestra música peruana que se le puede ver a diario en el reality La Voz, donde comparte roles con destacados artistas como Calimba, Jerry Río Rivera y José Luis Rodríguez, el Puma, quienes hasta el momento no se han manifestado sobre el estado de salud de su compañera. Nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es desear que salga pronto de este estado de emergencia, que se recupere y que regrese con su voz y todo su talento a los escenarios, porque es lo que sabe hacer y lo hace.